la va a dar por la pared que pase si, donde estoy toma ya venga, se mete 8 segundos pero mal lo he quitado ahí, la he echado hay, 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 hay hay, 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 hay cruzao es que me ha dado un pedazo de golpe y que no he tirado bien ahora, te gasto bueno ¡Tostadita! ¡Tostadita! ¡Igol! ¡Las me ha dado! Vale, estaba por allí Ponte con turbo Ponte con turbo Ponte con turbo Ponte con turbo Ponte con sutil Igol sutil Ponte con turbo 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 Ponte con turbo